Buenos días, Carmen, que empezamos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos. Un día más, ¿eh? Lunes ya, lo que eran antes los lunes, lo que son ahora. Antes era un día que costaba, ¿eh? Todos los días son... Sí, bueno, pero hoy es un día más, ¿eh? En vez de ser lunes es un día más, pero también es un día menos, ¿eh? O sea que nos queda menos. Venga, hoy vamos a empezar la semana con cumbia. Una cumbia que utilizamos muchísimo para velar. Es una cumbia base que la podemos utilizar para cualquier cumbia o cualquier rumba que nos parezca que puede coincidir un poco. Es una cumbia muy antigua que nos enseñaron nuestros primeros profesores pero que realmente, al ser tan fácil de bailar, y no es el fin de semana, ¿eh? No, tranquilo. Que no os vais a escapar, que seguro que un día u otro os levantáis y sale el fin de semana, pero de momento no. Es una cumbia base muy sencillita que os la vamos a explicar con una canción de la Ana Bárbara que se llama El Aprendí Todo de Ti, ¿eh? Que queda muy apañada con esta canción. Vamos a explicarlo, muy sencillita. Eso sí, hoy la haremos a cuatro caras porque es tan sencillo que no merece la pena hacerlo más fácil, ¿vale? Bueno, empezaremos hacia nuestra izquierda con un cha-cha izquierda, cha-cha, y repito, cha-cha izquierda, cha-cha derecha. Nuestro peso carga encima de la pierna derecha con la pierna izquierda, dos diagonales, dos gocos. Peso delante, peso atrás, peso delante, y ahora cambio de pierna. Peso delante, peso atrás, peso delante, peso atrás. He dicho piezo, ¿dónde he dicho? Pieso, sí. Pieso. Estás diciendo cosas nuevas. Venga, vamos allá. Empezamos otra vez. Cha-cha izquierda, cha-cha derecha, cha-cha izquierda, cha-cha diagonal. Una, dos, tres, y cambio, y una, dos, tres, y una base. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, y una más. Un, dos, tres, cinco, seis, y siete. Y atención ahora porque ahora viene el cambio. Sería uno pie delante, giro un cuarto, cruzo, hago un rock, y cierro. Y aquí se ha acabado. No sé si lo he hecho bien. Pero bueno. Muy bien, sí. Es verdad que podíamos cruzar las dos. Lo que haremos será andrumamos. Vamos a hacerlo todo y luego hacemos un poco de hincapié en este giro. A la izquierda. Cha-cha izquierda. Cha-cha derecha. Cha-cha izquierda. Cha-cha diagonal. Una, dos, tres, y el cambio. Una, dos, tres, y la base. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, y otra. Un, dos, tres, cinco, seis, el cambio. Una, dos, cruzo. Y una, dos, cruzo. Y desde esta posición bloqueada, inicio. Cha-cha izquierda. Cha-cha derecha. Cha-cha izquierda. Cha-cha diagonal. Una, dos, tres, y cuatro. Y uno, dos, tres. La base. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Otro. Un, dos, tres, cinco, seis. Giramos. Uno, dos, cruzamos. Y uno, dos, empezamos. Cha-cha izquierda. Cha-cha derecha. Cha-cha izquierda. Cha-cha. Diagonales. Una, dos, tres, y cambiamos. Uno, dos, tres. Las bases. Un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Otro. Un, dos, tres. Cinco, seis. Giramos. Uno, dos, cruzo. Y uno, dos. Empiezo. Cha-cha izquierda. Cha-cha derecha. Cha-cha izquierda. Cha-cha. Diagonales. Una, dos, tres. Y cambiamos. Una, dos, tres. Las bases. Delante, dos, tres. Atrás, dos, tres. Delante, dos, tres. Atrás, dos. Y uno, dos, cruzo. Y uno, dos. Empezamos. Vale. Muy fácil esto. ¿No? Sí. Otro rato os enseñaremos en contra. ¿Eh? Que esto también lo podemos hacer en contra. Dejaremos pasar unos días. ¿Eh? Después de bailar el sábado. Y a lo mejor la semana que viene nos enseñamos a hacerla en contra. Muy bien. Vamos para allá. Ana Bárbara, todo lo aprendí de ti. Muy bien. Entramos. No, yo, que estamos. Cha-cha izquierda. Cha-cha derecha. Cha-cha izquierda. Muy bien. Diagonal. Con la derecha. Las bases. Delante. Otra. Otra. Muy bien. Y giro. Un, dos, cruzo. Y un, dos. Empiezo. Cha-cha izquierda. Cha-cha izquierda. Muy bien. Diagonal. Con la derecha. Base. Otra. Y un, dos, tres. Y un, dos. Empieza. Cha-cha izquierda. Diagonal. Una derecha. Base. Otra más. Vamos. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Izquierda. Derecha. Diagonal. La derecha. Hacia adelante. Tras. Delante. Y giramos. Bien. Y una derecha. Y una derecha. Base. Tras. Y giramos. Y un, dos. Cruzo. Y un, dos. Empieza. Una derecha. Pase Muy bien Estiramos Izquierda Y ahora Pase Y otra Y ahora La derecha Paso Y tiramos Tierra Ahí va Muy finita esta canción Muy fina Muy de lunes Para no Muy suave Para no acelerarnos Esperamos que os haya gustado Sí Yo creo que sí Bueno Sí, es un buen ejercicio Por la mañana Algunos más Y otros menos Como todo Pero bueno Hay que hacer Para eso está la variedad Para los gustos Y el ratito este Que estáis aquí Comiéndose un poco el coco A ver si sacáis la canción o no Pues es un ratito Menos que no pensamos En otras cosas Que a lo mejor Ya no lo recuerdan Bueno Muy bien Un besito Un abrazo Y hasta la próxima Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana